los villeros festejando que interesante que elegante, que elegante que lo que que pasa, quien soy? quien soy yo? esta todo mal como se hay arriba de donde ven? quien te mando? quien me mando? mandaron de arriba esta todo muy mal con vos sabe que van a hacer con vos? polvo de hornear para una torta y este? sentadito sentadito que lindo me gusta la que le gana el carro la recibe y con tu compañía está todo mal así que que toque los tarros y para otro lado estamos? lo lamento es lo que hay quien te mando? no importa quien me mando lo escuchaste? lo escuché bien escuchaste bien que alegría me da acá tenemos todo en menodrama eh como dijiste? acá tenemos todo en menodrama papá papá te estamos mirando Susana yo también lo estoy mirando adios hasta luego Elian yo me voy me da mucho miedo me da mucho miedo estar acá no no pero vení quedate uh andá a rescatar qué pasó y este tiene lo loin sí qué pasó no no